Dos hombres en la fuga y difícil lo teníamos para hacer la victoria, al final, bueno, sabías que estabas ahí complicado con tu compañero pero al final hemos conseguido ganar Riego, ¿contento? Sí, muy contento, cada uno hemos hecho nuestra carrera, nosotros llevamos a dos, nos intentaba tirar para adelante, Sergio ha hecho su carrera, normal que no tire, se ha guardado y bueno, al final he podido guardar un poquito de chispa para el final y conseguir la victoria. Estamos ya prácticamente en la temporada importante, de aquí a 20 días, vuelta a Besaya, ¿no de tus objetivos? Bueno, es uno de los objetivos del equipo, no individual, estamos cogiendo el punto bueno y bueno, ahora viene Samboi con la Copa de España, llevamos a Midas Líder, luego viene Besaya y luego siguen habiendo carreras importantes en las que tenemos que estar a tope. Venga, pues un aplauso para él, claro que sí, bueno Sergio, difícil, vaya dos gallos que te han puesto, difícil lo tenía así que los chicos de la FIER Fundación Contador. Sí, bueno, lo hemos intentado pero luego ya sabía que era más rápido que dar el sprint y ya pues me ha arrancado y no podía hacer nada. Venga, pues el aplauso también para él, bueno Miguel Ángel, contento también en la actuación por equipos, así que satisfecho. Sí, sí, mucho. Venga, pues enhorabuena, este es el podio de la categoría junior, felicidades también para ellos, enhorabuena.